Pentecostés A ver todos en la casa, con alegría, con palmas, a ver con palmas Pentecostés, día de fiesta, eso, Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios Pentecostés, día de fiesta, eso, Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Aleluya, 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 aleluya al Espíritu de Dios Aleluya, aleluya al Espíritu de Dios A ver, la última vez, todos juntos, con alegría Pentecostés, día de fiesta, eso, Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Pentecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor ¡Que viva Pentecostés! ¡Que viva! ¡Que viva la iglesia! ¡Viva! Muy bien, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos entusiasma un poco ¿Cómo están por ahí, por el otro lado del celular? ¿Están mirando? Hoy es el último día que vamos a compartir con ustedes Y que vamos a revelar los frutos del Espíritu Las frutas, y detrás de cada fruta vamos a ir revelando los frutos Así que, aquellos que todavía no eligieron qué fruta Están a tiempo todavía de elegir, de pedirle al Espíritu Santo que les muestre Y entonces poder elegir, porque al final vamos a estar dando vuelta y mostrando qué fruto corresponde a cada fruta Y le pedimos al Espíritu Santo Que venga a llenarnos El que es viento y fuego A Él le pedimos Que tu Espíritu Santo, que es un viento Señor Nos acuda la vida hasta la conversión Nos arranque de cuajo este yo pecador Aragán y miedoso, egoísta Señor Ven Espíritu Santo, ven Tu pueblo está en oración María está con nosotros Y no podés faltar vos Ven Espíritu Santo, ven Y anima nuestra reunión Queremos hallar el modo De vivir la comunión De vivir la comunión Que tu Espíritu Santo, que es un fuego Señor Nos alumbre por dentro Nos encienda en su ardor Y nos lance a la calle testimonio de amor Como buena noticia, profecía y canción Ven Espíritu Santo, ven Tu pueblo está en oración María está con nosotros Y no podés faltar vos Ven Espíritu Santo, ven Y anima nuestra reunión Queremos hallar el modo De vivir la comunión De vivir la comunión Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles Encienden ellos el fuego de tu amor Y envía tu Espíritu, y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles Con la ciencia del Espíritu Santo Haz que guiados por ese mismo Espíritu Saboremos la dulzura del bien Y gocemos siempre de tu divino consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ven Santo Espíritu Ven Espíritu Santo A nuestras vidas Ven Señor que te damos permiso En esta tarde Este último día de la novena Queremos abrirte nuestra mente Nuestro corazón y toda nuestra vida Para que tú obres en ella Ven Espíritu Santo Ven Señor Ven Padre de los cielos Ven Ven a nuestras vidas En esta tarde Ven porque te necesitamos Sin vos nada podemos hacer Reconocemos nuestras debilidades Reconocemos nuestras limitaciones Por eso es que te invocamos Ven Espíritu Santo A renovarnos desde adentro para afuera Ven a quemarnos por dentro Ven a enderezarnos por dentro Ven a iluminarnos por dentro Ven que te necesitamos Santo Espíritu Para vivir una vida plena Para vivir una vida feliz De saber que vos sos nuestro único Señor y Salvador Por eso te invocamos Espíritu Santo Ven Ven a llenarnos todos los huequitos que tenemos en nuestro interior Ven Ven y cubre todo Llénanos por dentro Para que eso podamos mostrar por fuera Que estamos llenos de tu Espíritu Santo Ven Señor que te esperamos y confiamos plenamente en vos Queremos invitarte María Santísima Que también vengas hoy A nuestras vidas Que vengas y nos acompañe en este momento Para que podamos Así como en el cenáculo Tú estabas ahí presente Con los apóstoles Cuando vino el Espíritu Santo Ahí María Santísima Queremos que hoy también Estés acá con nosotros Para que le pidas a tu Hijo Que derrame una vez más Su Espíritu Santo En cada uno de nosotros Y nos consagramos completamente A vos María Santísima Para que vos Nos lleves Tomado de tu mano Hasta Jesús Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Morir sin tu bendición Y sin tu santa compañía Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Muy bien Y estamos en nuestro décimo día De la novena Nuestro último día De compartir los frutos Del Espíritu Santo Y bueno Hay tantos Al final vamos a dar Todos los saludos Y los agradecimientos Pero uno en especial Permítanos poder dar Al inicio De este décimo día Porque realmente Para nosotros Es de gran alegría Y de gran emoción También Un saludo grande Grande Porque nuestros hijos También Nos están mirando Dani y Estelita Desde Buenos Aires Lili que está aquí Con nosotros Ayudándonos Todos estos días Todas estas noches También Le queremos saludar A Belén Y a Mili Que también Nos miran Y a nuestros nietos También Que bueno Hay Joaquín Eloisa Máximo Y Nachito Que es chiquitito Pero también Ahí a veces Belén le pone Para que Delante del celular Para que mire Y bueno Y por supuesto Nuestros yernos Germán y Víctor También Que son nuestros fans Que son Vale Bueno Así es Y estamos En este décimo día En donde Vamos a contemplar Vamos a compartir Con todos ustedes Este fruto El noveno fruto Del Espíritu Santo Que todo esto Podemos ver Cada uno de estos frutos En Gálatas 5.22 Y este fruto Que hoy vamos a compartir Es la Templanza La templanza No por ser el último Por decirlo así Que el último fruto Que estamos por compartir Sea al menos importante No No pero esta es la frutilla Del postre Exactamente Justo que yo elegí Frutilla Vamos a ver Cuál será el fruto Que me corresponde A mí Que tenga que ejercitarlo Y bueno La templanza Consiste justamente En la moderación De nuestros sentimientos Nuestros pensamientos Nuestros deseos Nuestros apetitos Y placeres Para procurar Un equilibrio Un equilibrio Un equilibrio Y por sobre todas Las cosas Tenemos que estar Aferrados Fuertemente A Dios Para que nosotros Podamos tener Ese equilibrio Que nos Nos da la Templanza Ahora bien ¿En dónde será ¿En dónde será Que se puede Templar Una persona? ¿De qué manera Se puede Templar Una persona? ¿Cómo La podemos Hacer Para que Para decir Bueno Este sí Está templado Bueno Santiago Santiago Comarco Puede Puede En el fuego En el fuego En el fuego Cuando uno Quiere templar Por ejemplo Un hierro Lo pone Dentro del fuego Y el fuego Fuego Y ahí Uno ve Muchas veces En las películas O en algunos Documentales Así Como para ir Moldeando Ese hierro Tan duro Que podemos ser Cualquiera de nosotros Tan duros Pero sin embargo En el fuego En el fuego Del Espíritu Santo Podemos Puede el Señor Ir moldeándonos Si nos dejamos Moldear nosotros Porque fíjense ustedes Hay veces así Se ve Como un fuego En un fuego Grande Intenso Con mucho calor Se mete El hierro Y a partir de allí Se saca otra vez de vuelta Y se lo va moldeando Y se lo va moldeando Hay veces A masazos Se lo va moldeando De diferentes maneras Se lo va torciendo Se le va poniendo Diferentes figuras Lo mismo pasa también Con el vidrio El vidrio También Todas las Todas las imágenes Que hay veces Vemos Tan lindas También Se mete en el fuego Y luego de allí Se puede Hacer diferentes Tipos de figuras Que bueno sería Si nosotros Nos metemos En el fuego Del Espíritu Santo Dejamos que el fuego Del Espíritu Santo Llene Penetre Todo nuestro interior Y a partir de allí Abandonándonos En los brazos Del Señor Él pueda ir Moldeándonos Y haciendo La imagen Que mejor Quiere Para cada uno De nosotros Moldeando Su imagen Y claro que sí Que el Señor Está esperando Que le demos Permiso Cada uno De nosotros Para que ese fuego De su Espíritu Santo Vaya Haciendo Templando Nuestra vida Vaya templando Nuestro espíritu Pero como dijo Chiquito De por ahí Amazazos Y sí Pero fíjense Que la vida De por ahí Nos da muchos Mazazos Y nos dan Muchos golpes También Y sin embargo Nosotros Lo recibimos Mal Y no Permitimos Quizás Ese instrumento Usarlo Para que nuestra vida Vaya Moldeándose De ahora en más Cuando Este Espíritu Santo Este Ardiendo En nuestro ser Y nos llega Algún mazazo Porque la vida Es así No porque Porque Dios Quiera lastimarnos O golpearnos Pero nos llegue Algunas Algunos mazazos Como alguna circunstancia En nuestra vida Pensemos Enseguida Eso Que esto Me ayude Señor Para moldear Lo que vos Está queriendo Moldear en mí ¿No? Así es Y el vidrio Sin embargo El hierro Amazazo Y el vidrio Por ejemplo Se va moldeando Con viento Con soplo Fíjense ustedes Las dos cosas También imágenes Del Espíritu Santo Fuego Y viento Por eso es que Comúnmente se dice ¿Vos que crees que Sopla y hace botella? Sí Así es Justamente El vidrio Se mete en el fuego Luego se saca Y se va moldeando Se va moldeando Con diferentes formas Y también Soplando Y soplando Y de esa manera Se va adquiriendo Las diferentes formas Viento Y fuego Justamente Signos Señales Del Espíritu Santo Ojalá que cuando Nosotros sintamos Ese soplo Del Espíritu Santo Nos dejemos Conducir Nos dejemos Guiar Nos dejemos Moldear Por su Espíritu Santo Por eso es que Una persona Contemplanza Es capaz de dominar Todos sus impulsos Debido a que Su corazón Es manso Bondadoso Y ha aprendido Incluso A perdonar Eso que veíamos Ayer Y anteayer Por eso Cada día Nosotros repetimos Repetimos Cada uno De los frutos Del Espíritu Santo Están Interrelacionados Unos con otros Y ¿Saben qué? Cuando uno Tiene El Espíritu Santo Se ve Se nota Y cuando uno No tiene El Espíritu Santo También Se ve Y se nota Las personas Contemplanza También No ceden Ante presiones Externas ¿Eh? Que porque Bueno Esto hay que hacer así Esto conviene En este tiempo Hacerlo así Entonces Vienen las presiones Externas Y entonces Hay veces Uno se deja Llevar Por el mundo Se deja llevar Porque bueno Tenemos que Todos estamos Con la ola De esto Estamos con la ola De esta otra cosa Y hay veces Esas cosas Van en contra De nuestros Principios Una persona Que tiene el fruto Del Espíritu De la templanza Es capaz De mantenerse Recto Ante Presiones Que pueden Tener En diferentes Lugares Y en diferentes Situaciones Así que Este por ejemplo Es El fruto Más difícil De practicar ¿No? Porque La verdad Que nosotros Como personas Nos tambaleamos Bastante Siempre ¿No? Para donde sopla El viento Para allí Estamos yendo No De por ahí No nos sentimos Tan templados Y tan con los pies Sobre la tierra Como Como para Sostenernos Y cuando Hablábamos De la Del vidrio También se usa El vidrio Templado Que dicen Para los hornos Para poner En los En los autos Esos blindados También Y que no Cuando No cede Ante ninguna Presión Ante Ante un Balazo O algo así Tampoco cede Esos vidrios ¿No? Entonces Por eso se le llama Vidrio Templado Templado Blindado ¿No? Entonces Así Deberíamos Nosotros Pedirle Pedirle Al Señor De que Así temple Nuestra vida Porque A una vida Templada A un ser Templado Mucho bien Hace A nuestra Propia vida Y a nuestra Y también A la sociedad ¿No? No dejarse llevar Muchas veces Por todas las cosas Que este mundo Nos ofrece Por Por agradar A otro Quizás Hacemos cosas Que no estén Tan de acuerdo Y que a nosotros mismos No nos gusta También Pero De por ahí Por agradar Por Por llevarnos Bien Con la otra Persona Lo hacemos Pero Sin molestar A la otra Persona Uno puede Bueno, listo Callarse Simplemente Como cuando Hablan mal Y escuchamos Que habla mal De otra persona Y nosotros A lo mejor Para no ser Tan antipático O no queremos Caer tan mal Le damos Continuidad Y bueno Nos callamos Sin decirle Bueno, yo no hablo mal De esta persona No callarnos Simplemente No seguir Agregándole Más leña Al fuego Como siempre se dice ¿No? Porque por ahí Cuando empezamos A hablar mal Y ya nosotros También le ponemos Nuestra partecita De lo que Se puede hablar mal De esa persona En ese sentido También Tenemos que pedirle Constantemente Al Espíritu Santo Que nos dé Que nos regale Este fruto Porque hay veces Como que Dejamos de lado Es decir Volvemos a reiterar Lo que siempre decimos Hay veces Nosotros estamos Pidiendo y pidiendo Los carismas Los carismas Los carismas Quiero el carisma De tal cosa Quiero el carisma De tal otra Quiero el carisma De cantar Quiero el carisma De sanación Quiero el carisma De predicación Quiero el carisma De carisma 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 Y está muy bien Tener los carismas Pero lo que más Nosotros debemos Aspirar Es tener Los frutos Del Espíritu Santo Y en este sentido Este fruto De la templanza Que Me hacía acordar Y me venía a la mente También lo siguiente Hay veces pasa Con el fruto este Del Espíritu Santo De la templanza Incluso algunos otros Más también Es como En su momento El gran olvidado El gran olvidado Era el Espíritu Santo En nuestra iglesia Incluso Por eso es que Bueno Juan 23 Abrió las ventanas Y pidió Que venga El Espíritu Santo Que venga El Espíritu Santo Porque en nuestra iglesia Antes Poco se hablaba Del Espíritu Santo Y era Justamente Se le catalogaba Así de esa manera El gran olvidado El Espíritu Santo Yo creo que también Este fruto Del Espíritu Santo Que es La templanza Hay veces Hay veces pasa El gran olvidado También Y sin embargo Cuán importante Es para nuestra vida Y para decisiones Que tenemos que tomar Porque si estamos Templados Por el Espíritu Santo Vamos a permanecer Firme En algunas cosas Que hay veces Nos tientan En algunas cosas Que nos empujan Y que están Listos Para hacernos Caer Y nosotros Bueno Como el mundo Va ¿Dónde va Vicente? Dónde va la gente Y así Nos convertimos En masa Y esa masa Va para un lado Va para otro lado Y resulta Hace de que No nos detenemos A pensar A ver A orar A preguntar Si está bien Esto Lo que estoy por hacer O va contra Mis principios ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Por eso Pidámosle al Espíritu Santo Continuamente Que nos dé Este fruto De la templanza Me venía a la mente Cuando Peti decía Esos vidrios templados Y si Realmente Son esos vidrios Gruesos No son vidrios Finitos Finitos Justamente Vienen preparados Porque Así se los llama Vidrios templados Porque están Templados Resisten El fuego Resisten También Hay veces La fuerza El agua Que cualquiera Uno Hay veces No le habrá pasado A más de uno de ustedes A lo mejor Uno se va y Boom Choca contra un vidrio Está bien limpito el vidrio Ni se dio cuenta Que estaba el vidrio ahí Y choca contra el vidrio Y rebota Y sin embargo El vidrio Permanece Firme Ahí Porque está Bien templado Que bien Y yo Pensaba también De que bueno En este En este tiempo En que Estamos en un mundo Muchas veces Tan confundido De por ahí Y creemos Que el bien Es mal Y que el mal Es bien Muchas veces Entonces Para eso Necesitamos realmente Esta templanza Para pensar en algo Y sostenerlo A pesar de todo Porque Hoy en día En que También por nuestros Los desórdenes De por ahí De vivir Por curiosidad La pasión Porque ya Ya el mundo También de la templanza Mis queridos hermanos Es la honestidad Ser personas Íntegras Honestas Cuando te ven Y cuando no te ven También Porque hay veces Nosotros somos Muy honestitos Honestos Cuando nos ven Pero si no nos ven Ahí ya Se fue El fruto Del espíritu De la mansedumbre La templanza Y todo eso Y dejamos de ser Personas Honestas Porque entonces Si somos personas Honestas Tenemos Templado La honestidad En nuestra vida En nuestro quehacer En nuestro andar Vamos a poder Desempeñarnos Mejor En todos Los aspectos De la vida Y en ese sentido También Hay veces Hay veces Nosotros por ejemplo Somos honestos Y bueno Listo Entonces paramos En el semáforo En rojo Y estamos ahí Bueno porque hay mucha gente Y no pasamos Y hay veces Está el semáforo En rojo Y bueno Como no hay nadie Por acá Nadie por allá Paso nomás Paso nomás Y total Nadie no me vio Si Nadie no nos vio acá Pero hay alguien Que nos ve Y si hay veces Nosotros empezamos Con esas pequeñeces Ayer decíamos Podés estar atado A un hilito finito De coser O podés estar atado A una cadena Te impide volar También en las cosas Pequeñas así Porque una Cosa pequeña Después le va Y le busca A otra más Pequeñita también Después ya son Dos pequeñas Esas dos pequeñas Se van y le traen A otra pequeña Y otra pequeña Y otra pequeña Y cuando nos damos cuenta Ya tenemos Una montaña De pequeñeces Que ya son grandes Las cosas Y así pasó También Con este Es tan actual El virus Este que Que nos tiene a todos De cuarentena Y pasó así Quizás Por personas Que Un poco Deshonesta Digamos Que Ellos preferían Estar bien Ellos Y disfrutar Ello Y no pensar En lo demás Y siendo algo Tan grave De por ahí Que se contagia Pero así Al Rapidito Y a lo mejor Por una saliva Que te salpicó Ya contagia Entonces Muchas personas Así Sin Sin importarle De lo que estaba Lo que estaba pasando Se reunieron Y fueron Y contagiaron A un montón De otra gente ¿No? Y también ahí Yo no acuso A nadie en particular Porque yo no sé Pero como se extiende El virus Tan rápido Entonces digo Que Seguramente Así también Algunas personas Trajeron el virus Y no sé Si se dieron cuenta O no les importó En todas esas cosas Siempre en honestidad Nosotros tenemos que pensar Como dijo Chiquito De que No es que Nuestros hermanos No están viendo No Nosotros tenemos que pensar De que Dios No está viendo Pero no ese Dios Castigador Que ah Fuiste deshonesto Ahora te voy a castigar No Es que Yo tengo que Tratar justamente Así como cuando uno Está enamorado Y se porta bien Por la enamorada O por el enamorado Y no Y no se va Y está con otra persona Porque está muy enamorado De esta persona Entonces así De esa manera Si nosotros Queremos realmente Manifestar El amor a Dios Lo que tenemos que hacer Es ser honestos Con él Y en ese instante Vamos a ser honestos Con nosotros mismos ¿No? Ahora es muy sencillo También Porque Si es que nosotros Decimos Que tenemos Al Espíritu Santo Vamos a Mostrar estos frutos Entonces Si yo A ver ¿Qué frutos Estoy mostrando? ¿Frutos De honestidad O frutos De deshonestidad? ¿Frutos De ira O frutos De mansedumbre? Cada uno Depende De De lo que Está haciendo Entonces Cuanto más Yo tenga Del Señor Cuanto más Esté lleno Del Espíritu Santo Más voy a manifestar Los frutos Del Espíritu Santo Cuanto menos Espíritu Santo Tenga Voy a manifestar Menos frutos Del Espíritu Santo Así que Pensemos Y ojalá Que realmente Todo esto Que estamos Compartiendo Nos ayude A de una vez Por todas Decir Señor Yo quiero Ser santo Por eso Quiero Tu Espíritu Santo Y que realmente Se me note Se me note En todo momento Cuentan siempre Ese cuentito De que Resulta ser Que habían Dos carismáticos Ahí que recién Habían conocido Al Señor Y estaban Volaban Todo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y se fueron A verlo Al obispo Y entonces Resulta ser Que fueron Y a decirle Al obispo Monseñor Conocimos La renovación Carismática Y gloria A Dios El Espíritu Santo Fluye Y nos da Esta alegría A cada uno De nosotros Fíjese usted Monseñor Como estamos Contentos Porque lo tenemos Al Señor Adentro Así que entonces Monseñor Nosotros Ya que recibimos Ahora el Espíritu Santo Queremos orar Por usted Monseñor Y entonces El obispo Le miró bien Y le dijo ¿Para qué? ¿Por qué? Y si para que usted Reciba el Espíritu Santo Monseñor Y por supuesto Monseñor Ahí se enojó Y le dijo ¿Cómo? ¿Cómo que yo voy a recibir El Espíritu Santo? Si yo ya recibí El Espíritu Santo Ya recibí En el bautismo En la comunión En la confirmación Incluso cuando Fui ordenado sacerdote En el sacramento Del orden Más todavía En el episcopado También recibí Espíritu Santo ¿Cómo me van a venir A decir Que ustedes van a orar Para que yo reciba Espíritu Santo? ¡Qué atrevidas Que son ustedes! Y entonces La otra le dijo Calladita Así despacito Le dijo Bueno Monseñor Vamos a orar Para que se le note Entonces Bueno A nosotros también Ojalá que se nos note Que tenemos El Espíritu Santo Que se nos note No porque Como decíamos Noches anteriores No porque llevamos Un rosario colgado O una cruz En el pecho Grandota Así más grande Que a veces Que usan los obispos Tenemos algunos Y entonces Andamos así O unas remeras grandotas Que dicen Yo soy carismático Y que se cuento Todas esas cosas Son cosas externas Lo que Se nota Y se ve Es cuando sale De adentro Para afuera Por lo tanto Todos y cada uno De estos frutos Del Espíritu Santo Mis hermanos Que estuvimos compartiendo Durante todas estas noches Están totalmente Relacionadas Unas con otras Totalmente Por eso es que Tenemos que pedirle En todo momento Ven Espíritu Santo Quiero estar lleno Así como la Virgen María Estuvo llena Del Espíritu Santo Y allí pudo ir Cuando se llenó Ella del Espíritu Santo Cuando estuvo llena Ahí inmediatamente Fue a servir A su prima Santa Isabel Porque si tenés Al Espíritu Santo Realmente Te va a motorizar Te va a mover Para ir Y va No va a necesitar Tantas palabras Sino que con un saludo Como hizo con su prima Isabel Con el saludo Simplemente Ya transmitió El Espíritu Santo Cada uno de nosotros Estamos llamados A eso justamente Amén Dios quiera que En este Pentecostés Empecemos A abrir Nuestros corazones Y a recibir Cada vez más Espíritu Santo Porque solamente Así El mundo va a cambiar Y solamente así El mundo se va a renovar Si no De que otra manera Va a ser Si no somos Cada uno de nosotros Pidiéndole al Señor Que vaya Limpiándonos Y llenándonos De su Espíritu Santo Es la única manera No hay De otra manera Y para ir haciendo Un redondeo De todo esto Para seguir Más con otras cosas También para tener en cuenta En el Evangelio de Lucas Capítulo 6 Versículo 44 Que nos dice el Señor Cada árbol Se conoce Por sus frutos No se cosechan higos De los espinos Ni se sacan uvas De las zarzas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cada árbol Se conoce Por sus Frutos Que bueno Entonces ahora Vamos a empezar A ver nuestros frutos Vamos a prepararnos Entonces ahora Para ver Las frutas Están Cada uno Ya eligieron Sus frutas Y si no Están a tiempito Todavía De poder elegir Sus frutas Las frutas son A ver Frutilla Ananá O piña Manzana Pera Naranja Sandía Limón Uva Y banana O plátano Porque resulta ser Que nosotros nos olvidamos Que somos internacionales Que estamos siendo vistos Por hermanos de México De Guatemala En donde por allí No se dice Ananá Se dice piña No se dice banana Se dicen plátano Y bueno Así que entonces También Para que vayan eligiendo Y vamos enseguida Ya Betty Dentro de un ratito Va a dar vuelta Y vamos a ver Cuál es el fruto Del Espíritu Santo Que vamos a tener Que ir ejercitando Más todavía ¿Sí? Cantamos todos Mientras tanto El fruto del Espíritu Es amor Gozo, paz, tolerancia Benignidad y bondad Fe, mansedumbre y templanza Contra tales cosas No hay ley Amor, gozo, paz, tolerancia Benignidad y bondad Fe, mansedumbre y templanza Que bueno Así Vamos a comenzar Por el primer fruto A ver Vamos a ver entonces La sandía Los que eligieron sandía Vamos a ver Quienes eligieron sandía Algunos eligieron sandía Los que están allí A ver Quien eligió sandía Vamos a ver entonces Vamos a ver Si se puede sacar La fruta esa De ese árbol Parece que no Vamos a ver Cuál fue la fruta El fruto El fruto Es la paciencia Mis hermanos Los que eligieron La sandía Se ve Entonces Van a tener que trabajar Y hacer En la paciencia Pino Pino Ahí está Ah, sí Pino, ahí está tú La paciencia La paciencia Todo fruto Bueno, vamos a ver Otro fruto más Vamos a seguir sacando Las frutas Del árbol este Para que entonces De esa manera Ir viendo Cuál es el fruto Del Espíritu Santo Que nos toca trabajar Vamos a ver Los que eligieron La naranja Los que eligieron La naranja A ver Algunos eligieron La naranja Ahí mis hermanos A ver La naranja Dice Fe Ese es el fruto Del Espíritu Fe Entonces Fe Vamos a tener que Ejercitar allí Los que eligieron Naranja Vamos con La Pera Pera Vamos a ver Con la pera Los que eligieron La pera Mis hermanos Los que eligieron La pera Van a tener Que ejercitar El fruto Del Espíritu Que es la Benignidad Benignidad Ahí está La benignidad Mis hermanos Vamos con El cuarto Yo elegí El limón Así que Peti eligió El limón Vamos a ver El limón Que dice La bondad Es el fruto Del Espíritu Santo Que va a tener Que ejercitar La bondad A ver Los que eligieron Los frutos Las frutas Que eligieron Ahí el señor Les va mostrando La uva ¿Quién eligió La uva? Uuu Dios mío La uva Vamos a ver El fruto Del Espíritu De los que eligieron La uva Es el Amor 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 Es el fruto Principal Por excelencia A ver Los que eligieron Banana O plátano Como nos Nos decía Nuestro Nos compartía Nuestro hermano De México José Alfredo Que está Que está Que está Retransmitiendo En vivo El Los que eligieron Banana O plátano Es Mansedumbre Mansedumbre Ese es el fruto Del Espíritu Santo Que les toca Y bueno Este La frutilla Va para Lili Y para Chiquito Así que Comadre Ahí va El fruto Dios mío Yo elegí La frutilla Y entonces La frutilla Nos corresponde El fruto Del Espíritu Santo La Templanza Que bárbaro La templanza Vamos a tener Que ejercitar Y trabajar Sobre la Templanza Ahora vamos Con el fruto De la fruta Ananá O piña Ananá O piña El fruto Del Espíritu Santo Que va a tener Que ejercitar Y trabajar Es la Paz Mi hermano Mi hermana Que elegiste Piña O naná Vamos a tener Que trabajar En el fruto Del Espíritu De la Paz La paz Y ahora va La manzana Lili Ahí va tu fruta Vamos con La manzana La última fruta Que Peti sacó Del árbol Y vamos a ver Que fruto Del Espíritu Santo Corresponde El gozo ¿Eh? El gozo Así que entonces Ahí están Ahí están Los nueve Frutos Del Espíritu Que cada uno De nosotros Fue eligiendo De acuerdo a la fruta Fue eligiendo Y ahí El Señor Porque nosotros Ni nosotros Sabíamos Qué fruto Que fruto Estaba detrás De cada fruta Ahora recién Nos fuimos enterando Así A mí me A mí Para contar una experiencia Para compartir A mí una vez así También me tocó Hacer Justo esto De los frutos De los frutos De los frutos del Espíritu Hace mucho tiempo Para una novena Que estábamos preparando Y la coordinadora De esa época Acá de la parroquia Me había pedido Que prepare La novena Para el Espíritu Santo En una capillita En una capillita Que correspondía A la parroquia ¿No? Y bueno Y habíamos ido Así también Y a mí se me había ocurrido Hacer así De esta manera Con fruta Y a mí Y yo había elegido También una fruta Y me tocó la paz Así que de ustedes Dependen Mis Acá mi familia Más Íntima ¿Será que yo tengo paz? ¿Será que transmito paz yo? ¿Será que transmito? Bueno Así que ahora me toca ¿Cuál me tocaba a mí? La La bondad La bondad Así que tengo que ejercitar La bondad ¿Quieren que digamos Una vez más? ¿O ya Se acuerdan? Si quieren decimos Una vez más Porque esto Más que un chiste O sea Podemos reírnos Y todo eso Pero para mí esto No es un chiste Ni no es un juego Lo hicimos realmente Para que podamos Trabajar Con estos Frutos del Espíritu No así Todo junto A la vez ¿No? Sino que Pedirle al Señor Seguramente A quien le salió Le hacía falta Quizás tenía Un pecado capital Que con esto Esto es el antídoto ¿No? Que ese pecado capital Que no podía estar Sacando de su vida Y quizás Se iba y se confesaba O ya no lo confiesa más Porque ya le da vergüenza También De tanto que lo está Confesando Y bueno Y le salió Y quizás Esto Esto es el antídoto Para ese problema Que nosotros Tenemos interiormente Y no sabemos Por qué Y bueno Y vamos a pedir Al Señor Que con este Fruto del Espíritu Podamos Combatir Ese pecado capital Vamos a volver A repetir Por las dudas Por allí Para que los que Toman nota También puedan ir Anotando Los que eligieron La sandía El fruto Es la Paciencia La paciencia Los que eligieron La naranja Es la Fe La fe Los que eligieron La pera Es la benignidad La benignidad Los que eligieron La pera Los que eligieron Limón Es Bondad Tengo que ser Más bondados Bondad Esos Los que eligieron Limón Bondad Los que eligieron La uva La uva Amor 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 Con la uva Los que eligieron La banana O el plátano Mansedumbre Mansedumbre Los que eligieron Ananá O piña Es La paz La paz Ese es el fruto Del Espíritu Santo El que eligió Manzana Los que eligieron Manzana Gozo Gozo Dame gozo Señor Dame gozo Señor Y los que elegimos Frutilla No está Vamos a tener que Ejercitar La templanza Vamos a tener que Poner al servicio De los hermanos La templanza Quizás no Quizás estos frutos De por ahí Se ven Nuestras vidas Pero no hacen Sufrir Quizás la templanza Que el chiquito Hoy le salió En el frutito A lo mejor Él O lo demás Lo vemos Bastante templado Pero quizás Eso le hace Sufrir un poco A él O quizás No le cae Muy bien Entonces le trae Algunas enfermedades También Tener que estar Luchando Contra eso Y solo Quizás Él por su propia Fuerza Quiere demostrar De que está Templado Pero hoy El Señor Le dice De que Tiene que dejar Que El Señor Que él Sea El que con su Espíritu Santo Le vaya Templando A él Igual que yo También A lo mejor Las personas Que me ven Quizás Piensen No sé También A lo mejor No Que yo soy Bastante Bondadosa Pero quizás Ese Ese fruto Me está Haciendo Sufrir Bastante A mí Y me está Haciendo Cuestionar Y no estoy Muy segura De lo que De cómo Estoy Actuando ¿No? Entonces Hoy el Señor Me está Diciendo A mí Me está Diciendo Déjame Que yo Actúe En vos Mediante Mi Espíritu Santo Para que pueda Así Tu bondad Ser Real ¿No? Ser Real ¿Y cuál es El pecado capital Que combate la bondad? Ay, no me acuerdo Ya Para el próximo Programa Después vamos a ver En esto también Ayúdennos a orar Un poquito Porque tenemos Porque tenemos Algunas intenciones De ver si Como sigue Todo esto También Ir viendo Si podemos Ir haciendo Algún programita Semanal Para compartir Con todos Ustedes También Otras cosas Más Que podrían ser Por ejemplo En este caso Los pecados capitales Podrían ser así Una secuencia De los siete Pecados capitales Y bueno Durante siete semanas A lo mejor Podemos ver Ayúdennos a orar Para que el Espíritu Santo Sea el que nos Muestre también Y bueno Vamos a orar Ahora en este momento Vamos a orar Como todos los días Estuvimos haciendo La secuencia De Pentecostés Y que lindo También estuvo hoy El rosario A las doce y media Del mediodía Unidos a todo el mundo Guiados por el Papa Y todos Orando por esta pandemia Rezando a nuestra madre Que interceda Por cada uno De nosotros Por todas las realidades Por todas las personas Que trabajan Que están ahí Expuestas también Estuvo muy lindo Hoy a las doce y media Ese rosario Así que bueno Dispongamos nuestra mente Nuestro corazón Y todo nuestro ser Para ahora Hacer Mentalmente Cada uno En sus casas Esta oración Y sabiendo ya La secuencia De Pentecostés Y sabiendo ya Es el fruto que nos toca Convencido de eso Ya vamos a tener Acá en nuestra cabeza En nuestro corazón Ese fruto Y vamos A pedirle Al Espíritu Santo Para que nos ayude Ven Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don en tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce huésped Del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua en el duro Trabajo Brisa En las horas De fuego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Entra Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Doma el espíritu Indómito Guía Al que tuerce El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva Al que busca Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Amén Sigamos orando así En forma espontánea Ahora Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Conocer Ven Espíritu Ven Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Con tu preciosa unción Todos digamos Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Todos digamos Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Renuévame Restáurame Señor Señor Te quiero Te quiero Conocer Señor Te quiero Conocer Y aquí estamos Y aquí estamos Señor Una vez más Aquí estamos Predispuesto Señor A que vengas con tu Espíritu Santo Y sacuda nuestras vidas Sacude nuestra alma Nuestra mente Todo nuestro ser Ven Ven Señor Jesús Que te necesitamos Que sin ti realmente No podemos avanzar Que sin ti Señor No podemos dar frutos Ningún tipo de frutos buenos No podemos dar Por eso es que en este día En este día antes de Pentecostés Queremos que nos viene Y nos inunde con tu Espíritu Santo Ven Señor Y ocupa todos esos lugares Que antes ocupaba El resentimiento El odio El dolor Todos esos lugares Señor Ven Y ocupa tú Con tu Espíritu Santo Derrámate Señor Quema Señor mi alma Sopla Señor Y templame Con tu Espíritu Santo En esta tarde Señor Te pedimos Señor Que te derramen abundancia En esta tarde En cada uno de nosotros Aquí estamos Señor Aquí estamos nosotros Los débiles Aquí estamos Rendidos ante tu presencia poderosa Clamándote Pidiéndote Ven Espíritu Santo Ven porque queremos manifestar Estos frutos del Espíritu De tu Espíritu Señor Queremos realmente ser testigos Vivos De que vos vivís en nuestros corazones Ya no con palabras Con todo ese montón de palabrerío que muchas veces decimos Sino que más bien con nuestro testimonio de vida Que la gente cuando nos vea Diga este realmente es un buen cristiano Esta realmente es una buena cristiana Que no solamente tengamos que hablar Que no solamente tengamos que hablar Sino que con los gestos Con nuestra manera de caminar Con nuestra manera de mirar Con nuestra manera de dirigirnos a la otra persona Con nuestra manera de vestirnos Con todo Señor Podamos mostrar lo que hay adentro nuestro Que estamos llenos de tu Espíritu Santo Por eso te pedimos en esta tarde Ven Santo Espíritu Con todos los frutos que podamos manifestar Y podamos mostrar Manifestar el fruto del amor El gozo La paz La tolerancia La benignidad La bondad La fe La mansedumbre La templanza Cada uno de esos frutos Que podamos vivir nosotros A quizás algunos más Otros menos Pero que realmente Se nos note Que tenemos el Espíritu Santo Señor Bendito sea tu nombre Bendito y alabado sea Señor Queremos que tu Espíritu Santo Arda en nosotros Que arda por todo el mundo Que cada uno de nosotros Seamos esa antorcha Esa llama Que pueda quemar este mundo Y moldearlo Señor Que nosotros podamos ser instrumentos Afinados Y útiles en tus manos Señor Que nos ayude A ya no ser antitestimonio Señor Sino de ser testigos De tu amor Y tu misericordia Señor Por eso es que te pedimos en este día Que vengas a templar nuestro corazón Nuestra vida Nuestro interior Nuestra mente Señor Para que no cualquier cosa Sople Y ya nos mueva De ese ser cristiano Ven Señor Jesús Ven que te necesitamos Ven porque sabemos Que solamente contigo Y con tu Espíritu Santo Nosotros lo vamos a conseguir Ponemos nuestra confianza en vos Pongo Señor En esta tarde Esa confianza plena De que vos Lo vas a hacer Señor Bendito seas Señor Bendito y alabado seas Señor Sigue sanando Nuestras heridas En este momento Sigue manifestando Tu gloria Señor En lo que te estamos diciendo En lo que te estamos entregando Sigue pasando Tu mano sanadora Sanando todo resentimiento Toda bronca Sanando cuantas Tristeza Señor Tuvimos que pasar Quizás a lo largo de la vida Sigue sanando Espíritu Santo Dulce huésped del alma Sigue sanando Cuantas veces Fuimos injustamente Heridos Maltratados injustamente Sigue sanando Señor En este momento Todas esas heridas Todas esas heridas Que a lo mejor Arrastramos hace cuantos años Sigue sanándonos Señor De las heridas Que a lo mejor Del maltrato Con nuestros padres Del maltrato Entre hermanos De las peleas Quizás entre hermanos En este momento Sigue pasando Tu mano sanadora Sanándonos Todo eso Que llevamos Interiormente Límpianos Señor Completamente Arranca de raíz Todo ese resentimiento Todo ese odio Toda esa bronca Toda esa bronca Que quizás sentimos Contra una persona En este momento Sánanos completamente Te autorizamos Te damos permiso Y te pedimos Señor Sánanos completamente Y a cambio Llénanos con tu Espíritu Santo En esta tarde Llénanos Señor Rocianos Rocíanos Con tu agua Quémanos con tu fuego Santo Y sopla como una brisa suave Tu Espíritu Santo En cada uno de nosotros Señor Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Gracias Señor Gracias Señor por esta oportunidad Por esta Por este momento Señor Por este tiempo En que pudimos Hacer esta novena Por estos medios Señor En que Podemos estar Conectados Bendito seas Señor Porque tu busca la forma De estar con nosotros Porque vos sos el que nos buscas a nosotros Porque vos sos el que nos alcanzas a nosotros Porque vos sos el que nos ama primero Porque vos sos el que realmente diste la vida por nosotros Bendito seas Señor Por tanta gracia Bendito sea por ser nuestro Dios Bendito sea por ser tan misericordioso con nosotros Por nosotros Y por eso Pon la confianza plena en nuestro corazón De que tu siempre vas a querer lo mejor para nosotros Y que tus caminos son los mejores para nosotros Señor Bendito y alabado seas Señor Gloria y alabanza para ti Señor Que toda la alabanza Lleguen hasta tu trono Señor Y vos derrames tu gracia en nuestros corazones Bendito seas Señor Y también a través nuestro Señor Quédate en nuestra casa Quédate en nuestro hogar Que a través nuestro Señor Podamos sentir tu presencia amorosa Extendiéndose en nuestro esposo, nuestra esposa Extendiéndose también en nuestros hijos Te pedimos por cada uno de ellos en este momento Bautizanos Señor Úngelos 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 con tu Espíritu Santo A todos nuestros hijos Nuestros yernos Nuestras nueras Nuestros nietos Derrama Señor tu Espíritu Santo El poder de lo alto El paráclito El defensor Derrámate Espíritu Santo En cada uno de nuestros hogares En cada una de nuestras familias De nuestros familiares Te pedimos Espíritu Santo Ven y bautiza Cada uno de nuestros familiares Que puedan sentir tu presencia amorosa En este momento Nosotros te pedimos Espíritu Santo Ven Ven y llena a todos nuestros familiares Ven y llena nuestro barrio Espíritu Santo Ven y llena Espíritu Santo A nuestra comunidad Ven Espíritu Santo Y llena nuestra provincia Ven Espíritu Santo Y llena nuestro país Ven Espíritu Santo Y llena todo el mundo De tu presencia amorosa Bendito y alabado seas Señor Bendito y alabado seas Gloria, gloria y Señor Gracias Gracias te damos Por este momento Por este tiempo Y por todo lo que hiciste Y que quizás Aún no lo vemos Pero ya lo vamos a ver En fe te decimos Gracias Señor Bendito seas Gracias Porque seguros estamos Confiamos plenamente Y porque te tenemos a vos Que sos el Rey de Reyes El Señor de Señores A ti la gloria La alabanza Por siempre Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén 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 Hasta hace un rato No los queríamos mucho Pero a partir de ahora Ya lo queremos Bendicela a ellas también Y bendice a aquellas personas Que quizás no nos quieren a nosotros Y que hablan mal de nosotros Se burlan Bendícelos también Señor Y danos la oportunidad De poder Reconciliarnos De poder Perdonarlos Pedir perdón Si es necesario Pero que todo Señor Sea Para gloria tuya Bendice todas nuestras intenciones Bendice las personas Que nos piden oración Derrama bendición En abundancia Todo esto te lo pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y bueno Este es el momentito final ya Bueno Muchas gracias Por estar del otro lado Muchas gracias Por ayudarnos A ser presente El Espíritu Santo En nuestra vida Y en la de ustedes también Porque cada uno de nosotros Somos instrumentos Ustedes y nosotros De poder Transmitir el Espíritu En este mundo ¿No? Y ser testigos No predicadores Testigos realmente De que tenemos un Dios De misericordia Muchas gracias Al equipo coordinador Diosesano De la renovación carismática Cagada de Formosa De nuestra diócesis Por permitirnos Por compartir Esta novena De Pentecostés Muchas gracias A cada uno De los hermanos Que estuvieron orando De nuestra comunidad De nuestro grupo De oración De matrimonios Nuestra señora De la Asunción De acá De la parroquia San Miguel Muchas gracias A nuestros hermanos José Alfredo De México Que él retransmite De México Para todos lados Retransmite Estuvo retransmitiendo Esta novena Gracias también A nuestra hermana Ligia De Guatemala Que también Nuestros hermanos De Ecuador Que se hicieron Presente también El padre Lucas Que continuamente Estuvo saludándonos También Y compartiendo Con nosotros La novena A cada uno De los hermanos También de Tucumán Del Shema Gonzalo Cienfuego Que está retransmitiendo Y así En definitiva A todos Todos los hermanos Que de diferentes grupos De oración También se fueron sumando De diferentes diócesis Del sur Del norte Del este Del oeste De cada una De las provincias Que estuvieron Compartiendo con nosotros Esta alegría inmensa Que es tenerlo A Jesús En nuestro corazón Así que Muchísimas gracias A todos los hermanos Que el Señor realmente Los bendiga en abundancia Y vamos a ver Cuando nos volvemos A encontrar nuevamente Y que sea realmente Despedirnos Con mucha alegría Y con mucho gozo Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia De la iglesia Del Señor Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Ya se siente Ya se siente Ya se siente Ya se siente El Espíritu de Dios Ya se siente Ya se siente Ya se siente El Espíritu de Dios Nos despedimos Cantando con alegría Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mi piel Lo siento en el alma Y en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mi piel Lo siento en el alma Y en todo mi ser Aquel que caminó Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Que quema Que quema Que quema Que quema Que quema Gracias por ver el video